Ahora sí tengo yo un querer, que me conviene mucho, ahora sí verán por qué, ahora sí. Cuando yo llego a mi casa, ella me mima y me abraza, oye papito me dice, que quiere comerte papá, para empezártelo a hacer. Yo quiero que tú me hagas, esos pláticos sabrosos, como tú sabes mi preta, que a tu papito le gusta, camina y prende el bobo. 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 Con bastante viento al consuco. Camina y prende el bobo. Que hay el vino de Santiago, Huantarón, Huantarón. Camina y prende el bobo. Viene a comer porque viene de la producción. Camina y prende el bobo. Hasta fin es mi me gusta bailar. Camina y prende el bobo. Camina y prende el bobo. Camina y prende el bobo. Camina y prende el bobo emperen. Camina y prende el pasكان. Amén huipudamuz. Camina y prend tener. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!